Hola, bienvenido a la redacción de Reporte Índigo. Esto es lo mejor de la semana a través de Índigo TV. ¿Sabes por qué al magnate Carlos Slim también se le conoce como el Robben mexicano? ¿Y que Pemex utiliza a sus filiales para conceder miles de millones de dólares a extranjeros en contratos? Y Marcelo Ebrard optó por trenes férreos en la línea 12. Alfredo Domínguez Muro se encuentra en el mítico Maracaná para vivir la final del fútbol. Todo esto y más en unos instantes. En portada, mientras se discuten las leyes secundarias en materia energética, Petróleos Mexicanos subcontrata a empresas extranjeras. Una investigación especial de Reporte Índigo muestra la turbia red de Pemex. Pemex recurrió a su oscuro y discrecional entramado de empresas y sociedades offshore para adjudicar a compañías extranjeras los contratos para la construcción del gasoducto Los Ramones. Una red conformada por Holdings y compañías Unimembers, con un solo socio, que ha constituido Pemex Gas y Petroquímica Básica, el organismo subsidiario de Pemex, para realizar alianzas con polémicas empresas transnacionales como Sempra Energy. Reporte Índigo publicó ayer que con o sin reforma energética, detrás de la construcción del gasoducto Los Ramones, están los grandes consorcios extranjeros que se dedican al negocio mundial de los hidrocarburos. La constructora italiana Bonatti, la norteamericana Fluor Corporation y la brasileña Odebrecht son las compañías que en realidad ejecutan el proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Pemex adjudicó esta obra estimada en 2.500 millones de dólares no a través de un proceso de licitación pública, sino de manera directa a su oscuro conglomerado de empresas filiales. El fallo benefició a la empresa Tag Pipelines, una sociedad que Pemex constituyó hace dos años exclusivamente para desarrollar y ejecutar el proyecto de Los Ramones. Fue precisamente esta empresa la que firmó y pagó en el 2012 los derechos de vía a los propietarios de los terrenos afectados por los trabajos del gasoducto Los Ramones. Un ducto de casi 900 kilómetros de longitud que cruza los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, son las grandes empresas internacionales que se dedican al negocio mundial de los gasoductos las que construyen esta obra. Se espera que los trabajos del gasoducto estén terminados en su totalidad en el 2016. La participación de empresas privadas en las obras de Pemex ocurre mientras que en el Congreso de la Unión los legisladores federales retomaron ayer la discusión de la reforma energética, porque están por aprobarse las leyes secundarias. Con todos estos enredos, es difícil que los mexicanos confíen en que una apertura del sector acabe con la opacidad de los contratos de Pemex. En información de primera plana, los clavados y las jugadas engañosas se están convirtiendo en la especialidad del magnate Carlos Slim. Por eso se le conoce como el Robben mexicano. Último minuto del tiempo extra. El partido se juega en el Congreso de la Unión, en donde se discutan las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones. El esquema táctico del gobierno federal parece ir ganando. Del otro lado de la cancha, Carlos Slim está replegado. Tiene marcaje personal. Lo presionan. Lo siguen. Entonces, de repente, con la reforma aún sin definir, el magnate se tira al piso. Parece lastimado. Su empresa, América Móvil, ha perdido 17 mil millones de dólares en valor de mercado desde que Enrique Peña Nieto tomó posesión de su cargo como presidente de México. Y parece que le han dado de nuevo un golpe. El que fuera el hombre más rico del mundo se queja de que le metieron la pierna. Dice que lograron fracturar su compañía. En una dramática declaración, anuncia que prefiere vender alguno de sus activos antes que pagar el costo de ser un agente preponderante. La presión sobre el monopolio de Slim parece un aplastante triunfo de la estrategia que la ley ya tiene aún antes de ser votada, pues su decisión es claramente una consecuencia directa del marco regulatorio ordenado por la reforma. Bajo la nueva legislación y la figura de preponderante, su empresa habría sido forzada a compartir su infraestructura y quedaría imposibilitada para ofrecer servicio de video en un lapso de 18 meses. El partido está prácticamente ganado. Pero Slim es un crack. Y sucede que el delicado arte de fingir, con la terca insistencia que practican los futbolistas, no tiene exclusividad. El empresario también sabe jugar a tirarse clavados. A usar el ancestral recurso de la gambeta. Es el argenroben de las telecomunicaciones. Porque como al holandés, a Carlos Slim ni lo tocaron. Se tiró solo. Tampoco con él fue penal. Y es que un día después de su clavado, las acciones de la firma controladora de Telmex y Telcel tuvieron un alza del 9.35% en la bolsa mexicana de valores. Fue un golazo. Engañó al árbitro, al público, al portero y al rival. Recuerda que Reporte Indigo se encuentra disponible también en formato interactivo y PDF en nuestro sitio web, reporteindigo.com Y ahora nos vamos con nuestra compañera Isela Lagunas, al Distrito Federal, con más de la investigación sobre la línea 12 del metro. Isela. Hola Juan, pues en seguimiento a nuestras investigaciones en torno a la construcción, licitación y cierre de la línea 12, aquí presentamos un nuevo material. El 20 de agosto de 2007, Marcelo Ebrard Casabón, entonces jefe de gobierno de la capital, recibió un documento contundente. Yo le sugiero que decidamos por trenes neumáticos, previendo cualquier incidente grave en la nueva línea 12 que pudiera opacar sensiblemente a nuestra administración. Dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal, vayámonos por la segura. El autor de este texto es Francisco Bojorges Hernández, entonces director del sistema de transporte colectivo Metro, quien, como se observa, remata el mensaje a su jefe con el contundente vayámonos por la segura. Por esos días, Ebrard y su equipo debatían sobre qué tecnología elegir para la nueva línea del metro que marcaría el sexenio. Por eso el documento fue etiquetado con la leyenda Asunto, trenes neumáticos o férreos. Pero Ebrard no escuchó esa recomendación como tampoco hizo caso a otros documentos que aconsejaban la conveniencia de adquirir trenes neumáticos para la línea dorada. El jefe de gobierno, quien tendría la decisión junto con su equipo cercano de colaboradores, fundamentalmente Mario Delgado Carrillo, se empeñó en rentar el lote de trenes férreos que hoy se encuentra en el ojo del huracán debido a la incompatibilidad con la vía, según acusa la empresa Sistra. El ingeniero Bojorges, quien da clases sobre su experiencia en este tipo de transporte en el Instituto Politécnico Nacional, le ofreció a su jefe, Marcelo Ebrard, los argumentos que validaban su postura de elegir trenes con tecnología neumática y desechar los férreos. En la Ciudad de México se ha vendido mucho la idea de que el metro es de tecnología neumática por la alta seguridad que ofrece, dada la barra, guía y la rueda del material de hule de rodamiento. Esta aseveración es correcta, pues si se descuida el mantenimiento de las vías cuando la rodadura es férrea, se podrían originar accidentes muy lamentables, advirtió Bojorges. Meses después de inaugurar la línea dorada, se discute si los trenes tuvieron pobre mantenimiento por diferentes motivos, lo que fue una de las causas de la decisión de cerrar la línea 12, para evitar un peligroso accidente. Recuerda que todos los videos de Reporte Índigo los puedes ver también a través de YouTube, youtube.com diagonal reporteíndigo. Y en información que afecta a millones de mexicanos, Alejandro Dabdub, coeditor de Indigonomics, nos dice por qué subió el costo de las remesas. Alex. Así es, Juan. El combate al lavado de dinero y el narcotráfico han ocasionado que cada vez sea más costoso enviar remesas a México desde el extranjero. Veamos. México, el cuarto receptor más grande de remesas en el mundo y primero en Latinoamérica, es uno de los mayores afectados por las nuevas medidas para combatir el crimen organizado. De acuerdo a un artículo en The New York Times, las autoridades bancarias de Estados Unidos han implementado medidas más estrictas para controlar las transferencias de dinero y prevenir que se utilicen para actividades ilícitas. Esto incrementa los costos que representan los bancos enviar remesas, ya que deben invertir más dinero y personas para cumplir con las nuevas disposiciones. Además, existen varios casos recientes donde instituciones financieras fueron multadas por tener medidas de control laxas que facilitaron operaciones criminales. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el del banco HSBC, a quien en el 2012 se le impuso una multa por más de 1.9 mil millones de dólares por contribuir con operaciones de lavado de dinero realizada con el envío de dólares de Estados Unidos a México. Ante este nuevo panorama, a bancos como JP Morgan Chase y Bank of America eliminaron sus servicios de bajo costo para el envío de remesas usado principalmente por mexicanos inmigrantes. De manera similar, existen reportes de que BBVA Bancomer busca deshacerse de su rama encargada de las remesas, mientras que Banamex de Citigroup ha cancelado este tipo de operaciones en Texas, California y Arizona, mientras se investiga su participación en el fraude de escenografía. Los nuevos costos con los que deben lidiar los bancos se trasladan a sus clientes, lo que significa que los inmigrantes mexicanos mandarán menos dinero o se verán obligados a buscar alternativas para enviar remesas fuera del sistema bancario. Y ahora crucemos la frontera norte. Pedro Pablo Cortés, editor de Latitud, nos tiene información sobre los pequeños migrantes que están causando un gran problema a la administración Obama. Así es, Juan Carlos, los republicanos están aprovechando esta crisis para mejorar su capital político. Ellos quieren deportar a todos los niños, aunque la ONU les pida tratarlos como refugiados. Mientras miles de niños latinoamericanos arriesgan sus vidas para cruzar solos a Estados Unidos, los políticos de Washington se aprovechan de esta crisis. Los republicanos culpan a los demócratas de incentivar la llegada de estos menores por tener una política migratoria laxa y hacerles creer que podrían regularizarse. Incluso, el gobernador de Texas, Rick Perry, afirmó la semana pasada que el presidente Barack Obama ayuda a los niños a cruzar porque tiene un motivo ulterior. Legisladores republicanos insisten en que la Casa Blanca debe deportar a todos los menores no acompañados detenidos en la frontera, que suman los 52 mil en los últimos ocho meses. Aunque los conservadores se ensañan con esto, Obama pidió ayer 3.700 millones de dólares al Congreso para financiar más jueces migratorios, centros de detención y agentes fronterizos, lo que agilizaría la deportación de los niños. Y de Estados Unidos nos vamos hasta la mítica playa de Copacabana con Alfredo Domínguez Muro que ya está listo para presenciar la final del Mundial 2014. Alfredo. ¿Por qué se viene lo peor para los brasileños? ¿Se imaginan ustedes el escenario? Los brasileños tienen hoy que apoyar a los alemanes que los humillaron 7 a 1 para tratar, empujando con el estado anímico, que el archirrival y el archienemigo argentina no levante el trofeo en la Catedral Brasileña de Maracaná. Sal y limón a las heridas después del 7 a 1 con Alemania. Ahora tendrán que estar del lado alemán, me refiero anímicamente, para no sufrir esa segunda grave humillación que sería. Esa sí sería irreparable. ¿Cómo puede reparar Brasil futbolísticamente hablando el que su archirrival argentina levante la Copa del Mundo en Brasil 2014? Debería que ser un Mundial en Argentina que se ve muy cuesta arriba y que ahí lo ganara Brasil. Recuerda que en Indigo Fan Mundialista puedes encontrar jugadas y detalles que no viste por televisión. reporteindigo.com diagonal deportes diagonal Brasil 2014. Y precisamente para los vencidos en este Mundial se recomienda una terapia de memes. Ana Paulina Valencia, reportera de Piensa, nos dice por qué. Así es, Juan Carlos. Después de la devastadora derrota de México en Brasil 2014, utilizamos uno de nuestros recursos más abundantes, el buen humor. Si hay un deporte que tiene la capacidad de hacer reír, llorar, cantar y gritar, es el fútbol. Así que no fue sorpresa que tras la eliminación de la selección mexicana de la Copa del Mundo, los aficionados se sumieran en una profunda depresión colectiva. Bastó con ver los rostros de los aficionados en televisión al final del partido, que con lágrimas en los ojos intentaban lidiar con la derrota que estuvo a minutos de ser victoria. Muchos dijeron que si no hubiéramos comenzado ganando, el dolor hubiera sido menor. Otros opinaron que nunca debimos tener esperanzas y muchos prefirieron no hablar del tema. Por suerte, para los más dolidos, las redes sociales y la creatividad y humor de sus usuarios entraron al rescate. Las imágenes de situaciones cotidianas adaptadas al luto mexicano, referencias a las equivocaciones del presidente Enrique Peña Nieto, Carmen Salinas, niños llorando y parodias de escenas de películas hablando sobre el tema llegaron a todos los rincones de la red y los mexicanos se sintieron mejor por ello. El psiquiatra Juan Vives Rocavert dijo al momento que la depresión colectiva tiene un carácter especial, termina pronto. Pero a pesar de que ésta suele durar menos que la de una sola persona, quizá precisamente por los elementos sociales involucrados, es probable que, así como se transmite en el consuelo a través de bromas, las redes sociales también ocasionan que el dolor persiste. No esperes más, ponte en contacto con el canal Ideas de Indigo TV, encontrarás un variado grupo de editorialistas con temas de tu interés. Y ahora nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco con Alejandra Najera, reportera de El Weekend, que se encuentra en una grabación muy especial. Ale. Así es, Juan Carlos. Estamos en el detrás de cámaras de una grabación softporn con Fernando Deira en Sexmex. Veamos. Hoy la televisión a las 8 de la noche dejó de ser familiar. A partir de esa hora, uno encuentra programas de alto voltaje sexual. Y si te esperas un poquito más, la intensidad se eleva. Fernando Deira, productor y director de la empresa Sexmex, nos habla sobre el softporn. Yo considero que es para un público más enfocado al público femenino y además para parejas. Es como muy interesante ver softporn en pareja porque se crean fantasías, se puede llegar como a la comunicación con la pareja acerca de lo que está pasando en el video sin que sea tan fuerte como mostrar la penetración y el sexo explícito. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros vía Facebook y también enviar tus comentarios a través de Twitter. Esto fue lo mejor de la semana de Reporte Índigo a través de Índigo TV. Nos vemos la próxima desde la redacción. ¡Gracias! 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 Gracias!